Primera Buscando una ilusión, la luna yo encontré Mirando tus ojitos, sin querer me enamoré Y así me fui cantando con mi pena y mi guitarra Acurrucando en mi alma las esperas de un querer Golpeando el corazón, yo escucharé otra vez Laila, baila, 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 baila Bailando estrelladito, sin querer me enamoré Segundita Dicen de noche el sol, se pierde en el Tuscal Dicen de noche el sol, se pierde en el Tuscal Y así se queda solo, muy solo para esperar Que aparezca la luna para decirle te quiero Yo sé que es el lucero para verle amanecer Quitar tus pelitas con un lindo atardecer Laira, 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 laira Bailando este gatito sin querer me enamoré Dicen de noche el sol, se pierde en el Tuscal Que una ura, laira, 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 laira L ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! Estamos en Gregorius! ¡¿Aquí va otra vez?! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!